Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Biblia Sí. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre un tema álgido, particularmente para nuestro país, aunque es un tema que está rondando en todo el mundo, quizás con un acento muy pronunciado en lo que es Latinoamérica en estos últimos años. Vamos a estar hablando sobre el aborto desde también una concepción bíblica, claro está, porque ese es el espíritu del programa. Me gustaría comenzar con una breve introducción antes de presentar al invitado de la noche. De paso saludar a todos los que se están conectando. Saludos, buena noche para todos. Yendo directamente a la Biblia, hay un versículo que se encuentra en Jeremías 1, 4 al 5, y es Dios quien habla y dice, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones en este caso, hablándole a Jeremías. Entonces la Biblia ya nos presenta a un Dios que nos elige aún antes de haber sido concebido. Entonces a la pregunta de cuándo comienza la vida, bíblicamente podríamos anudar esta respuesta al pensamiento de Dios. Efesios 1, 4 redobla esta apuesta y nos dice que existimos aún antes de la creación de esta tierra. Claro, en este pensamiento de Dios, Él ya piensa en nosotros aún antes de que nuestros padres se hayan conocido. Juan 1, 3 dice que en Jesús está la vida y la vida es un don del cielo y nada puede existir si Dios así no lo permite, si Dios así no otorga ese don de la vida. Ahora, podría llegar a surgir la pregunta de bueno, ¿qué sucede si nació en un contexto donde realmente no era deseado o en un contexto completamente vulnerado? ¿Puede llegar a haber un propósito para la vida de este ser humano que nace? Y la Biblia nos dice que sí. Isaías 49, 15 dice que aún si la madre se olvidara de su hijo, Dios no se olvida. Dios piensa en nosotros desde antes de la concepción del mundo. Con estas brevísimas palabras quisiera invitar a Jonathan Ramos. Él es profesor en filosofía y en historia. nos acompaña desde la provincia de Salta. Buenas noches. Jonathan, gracias por haber recibido la invitación. Hola, Leonel, ¿cómo te va? Gracias a vos por haberme invitado, hermano. Es un gusto para mí estar con vos y poder compartir un momento de reflexión, de meditación, que siempre motiva, que siempre inspira, sobre todo cuando se hace en nombre de Dios. Eso es una verdad que entra al hueso. Entra al hueso porque la palabra de Dios nunca vuelve a su boca vacía. Entonces siempre alguien que habla de la palabra de Dios causa algún efecto. Amén. Bueno, Jonathan, el otro día miraba un debate que de paso lo recomiendo muchísimo. Después voy a poner las redes de Jonathan, pero si no me equivoco es Jonathan Ramos, el portal de YouTube, Jonathan Ramos. Lo pueden seguir allí. Jonathan, bueno, parte de lo que él se dedica es hacer videos de YouTube sobre filosofía y aborda muchísimos temas. Y hace un par de semanas, no me acuerdo si fueron, hace dos o tres, tuviste un debate, no me acuerdo el nombre, de un filósofo que hablaba con argumentos pro-abortos, digamos, y vos justamente del lado contrario y estabas mediado por Horacio Giusto. Entonces yo te pregunto, quizás la primera pregunta como para empezar la charla, Jonathan, si te parece. ¿Se trata de un debate de ideologías, el tema del aborto? ¿O es de biología que se debe hablar solamente? ¿O se cae en un reduccionismo por hablar solamente de uno y sin el otro? Bueno, no es un debate complejo. Todos los debates que tienen que ver con la vida humana son interdisciplinarios. Porque la ciencia se divide en objeto material y objeto formal. El objeto material de las ciencias humanas es el hombre. Y el objeto formal es la manera que tiene el hombre de abordar ese estudio, ese conocimiento. Y bueno, después en el objeto formal tenés objeto formal quo y objeto formal quo. ¿Qué se va a estudiar del hombre y cómo se va a estudiar del hombre? ¿Cómo se lo va a estudiar? Y en específico, ¿quiénes estudian al hombre? La biología, la genética, la medicina. Estudian al hombre los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, la filosofía, la ética, la política. Es decir, es tan amplio el abordaje de la vida humana que reducirla realmente es improcedimental. Además, hay que entender que en la vida humana hay ciertos procedimientos jerárquicos. Es decir, siempre se procede de lo más conocido a lo menos conocido, de lo más objetivo a lo menos objetivo. Entonces, siempre que se quiera hablar certeramente del hombre, el punto de partida tiene que ser lo que dice la ciencia. Lo que dice la ciencia, lo que dice el sentido común. Y después, obviamente, lo que dice la filosofía realista, porque la filosofía realista es la única que está abierta a añadir conocimiento a la ciencia, respetando lo que dice la ciencia. Entonces, yo creía que ese es el orden. Partir de la ciencia en todas sus variantes, ¿no es cierto? Biología, genética, embriología, medicina. Después ir a la filosofía realista, y después se puede ir a la política, a la ética, a la teología. Pero yo creo que ese es el procedimiento de lo más objetivo a lo menos objetivo, de lo más conocido a lo menos conocido. Así abordaría yo la temática del aborto. Bueno, hay algo que me gustaba muchísimo mientras debatías con este muchacho, que la verdad que se dio en un ámbito muy respetuoso, que es cómo colocabas también a la Biblia como una fuente, una fuente de conocimiento, por así llamarlo, ¿no es cierto? Cosa que no es muy visto en el ámbito, en este, podría decir, debate, discusión, sobre si está bien, si está mal. Así que, Jonathan, si te parece, ¿por dónde querés comenzar? ¿Cómo se aborda esta charla? Bueno, hay que entender cuáles son las armas que tenemos los cristianos para combatir. Y nosotros tenemos dos armas fundamentales, que nos dio Dios. Por un lado, la razón. Dios nos ha dado la razón para usarla, para ponerla al servicio de la fe, al servicio de la causa de Dios, de expandir el reino. Por eso uno de los mandatos es amar a Dios con toda la mente. O sea, yo no puedo amar a Dios con toda la mente si no trabajo la mente, si no desarrollo las potencialidades del intelecto. Y la disciplina que más ha podido desarrollar la capacidad del intelecto ha sido la filosofía. Entonces, la filosofía es una herramienta fundamental para defender las verdades eternas, porque la razón natural puede conocer en la naturaleza las verdades eternas. Pero la fe es fundamental, porque así como la filosofía conoce por la razón las verdades naturales, así la fe conoce por la autoridad de la revelación las verdades eternas de Dios, sobrenaturales. Entonces, naturalmente tenemos la filosofía y sobrenaturalmente tenemos la Biblia. Teniendo una buena filosofía y una buena lectura de la Biblia, nosotros los cristianos somos, estamos muy preparados. Te iba a decir que somos imbatibles, pero en un debate cualquiera puede perder incluso un cristiano. Pero si el cristiano pierde en un debate sobre el aborto es porque no está bien preparado, porque su posición sea incorrecta, digamos. Ya que tocas este tema, ¿por qué es necesario hablar sobre aborto para el cristiano? Bueno, porque el padre de la mentira es el padre de la muerte, el padre del engaño, está trabajando justamente erosionando todo lo que Dios ama. Y no hay nada que ame más Dios que el hombre. Dios ama a su creación, pero sobre todo ama a la criatura que más se le parece a él, que fue creada a imagen y semejanza, ad imaginem dei, que es el hombre. Entonces, cada vez que se destruye la imagen del hombre en el mundo, se está destruyendo la imagen de Dios, porque la única imagen de Dios que tenemos nosotros visiblemente acá en la tierra es la imagen del hombre. Cristo, que es la imagen de Dios, no está en la tierra. Cristo ascendió a los cielos. Entonces, cada vez que se destruye la imagen del hombre, se está destruyendo la única vía que tiene el hombre para conocer a Dios, que es la imagen de Dios, que es el hombre, ¿no es cierto? Por eso somos el cuerpo místico de Cristo, porque nosotros somos cartas escritas de Dios, y la gente puede leer la palabra de Dios a través de nuestras vidas, somos cartas escritas. Entonces, se está destruyendo la imagen del hombre con eso. Y entonces, nosotros, para rescatar la imagen de Dios, en este mundo nos toca rescatar la imagen del hombre. Y entonces, no dejarla desdibujar ni por la ideología de género, ni por el aborto, ni por todas aquellas propuestas que tienden a deshumanizarlo al hombre. Porque si hay una definición de pecado, el pecado es una traición al hombre. El pecado es una traición a aquello que Dios hizo del hombre. Es una perversión de aquello que Dios hizo en el hombre. Entonces, es fundamental nosotros rescatar esa imagen, y para eso hacemos filosofía, y para eso hacemos teología. Yo voy, perdón, voy silenciando el micrófono porque tengo un perro que es del vecino, y si no, aturde todo, y es bastante complejo seguir. Bueno, sabés que una de las cuestiones que decía este muchacho que a mí más me sorprendieron es que en su defensa él citaba a un médico bastante prestigioso que él aseguraba que el feto, el niño por nacer, era leído como un órgano más o incluso como un tumor por el cuerpo. Entonces, ese era como uno de los argumentos más contundentes para decir que no era una vida, sino que el cuerpo mismo lo leía como como un cuerpo extraño incluso, como lo es un tumor. ¿Cómo rebatir eso, Jonathan? ¿Cómo empezar a hablar sobre la vida? ¿En la Biblia solamente se encuentra que hay vida en la concepción, a partir de la concepción? Mirá, yo tengo un estudio en mi canal donde yo desarrollo las distintas religiones del Próximo Oriente, la religión de los filiteos, de los cananeos, de los sumerios, de los babilonios, de los asirios. En particular estaba el dios Melkart, el dios Moloch, el dios Baal, que eran dioses a los que se les sacrificaban niños. Ellos, los antiguos, creían que los terremotos, los huracanes, los maremotos, los volcanes, las lluvias ácidas, eran fruto de que los dioses necesitaban sangre. Ellos se alimentan de sangre y cuando tienen mucha sed de sangre, entonces producen una catástrofe para comer, para beber sangre. Entonces ellos dijeron, no, vamos a planificar darle sangre a los dioses, satisfacer su sed de sangre a través de sacrificios humanos planificados. En este caso, sacrificaban niños, porque ellos consideraban que la sangre de los niños era más pura y le querían dar a los dioses la mejor sangre de todas. Esto se traduce en el culto de los hebreos muchas veces en sacrificar animales a Yahvé. También esta idea de que los dioses toman sangre. Así como en los griegos, los dioses comen cebo, en el Antiguo Oriente, los dioses toman sangre. y Yahvé es el primero que en la historia de Isaac se grafica este paso de un dios antropomorfizado, de un dios cosmológico que pide sangre para calmar su sed. Una famosa película, los dioses tienen sed. Y Yahvé en la figura de Abraham y de Isaac le muestra a Isaac que Abraham no lo tiene que matar a Isaac. Que Dios es el que entrega el cordero, que es el que va a ser sacrificado en cuenta de Isaac. Ese es un paso del dios sacrificial que pide vidas humanas a un dios cultural que pide sacrificio de animales. Pero es un paso de sacrificar al hombre a sacrificar animales. Después va evolucionando la conciencia religiosa del pueblo hebreo hasta llegar a Jesucristo que es donde ahí termina el sacrificio. Es el último sacrificio de Jesucristo. porque la conciencia religiosa del pueblo va madurando la conciencia religiosa del pueblo de Israel y nosotros que somos judíos espirituales. Entonces Yahvé es el que le enseña en Génesis 6.10 no matarás al hombre no podrás matar al hombre porque es creado el hombre a imagen y semejanza de Dios. Esa enseñanza fundamental es que está prohibido matar porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y el que a espada mata a espada muere. Entonces ese es el principio por el cual Yahvé el Dios de los judíos nuestro Dios da una prohibición tajante de matar por matar. La única manera en la que es legítima la matanza del asesinato es por una legítima defensa por defenderla la vida eso no convierte al asesinato en bueno digamos el contexto no convierte lo bueno en malo ni lo malo en bueno pero si lo puede atenuar si lo puede agravar entonces esta dignidad ontológica que tiene la vida humana tiene como respaldo filosóficamente que el hombre intrínsecamente tiene en su perfección todas las perfecciones de la creación de la creación física el hombre el hombre es la criatura física más metafísica y el hombre es la criatura metafísica más física de todas y el hombre es un fin en sí mismo y no es un medio por lo tanto el hombre tiene valor y no precio y teológicamente porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios gracias Johnny otro de los argumentos más utilizados es que allí no hay persona entonces donde no hay persona no hay vida humana ¿cómo rebatir ese argumento? concepto de hecho perdóname que te interrumpa hay distintas escuelas de psicología que apoyan esto particularmente en los procesos de subjetivación que recién en la primera infancia se van generando entonces hasta en tanto no esté eso no se lo puede catalogar de persona humana bueno ¿cómo hablar sobre este tema? ¿hay persona o no hay persona? la pregunta no es si hay o no hay persona la pregunta principal de la filosofía es qué es la persona humana qué es persona o sea yo no puedo empezar haciendo la pregunta si hay o no hay persona porque la pregunta no está en el si hay o no hay sino qué es porque si yo no sé qué es yo no sé cuándo hay qué hay cómo hay no sé nada entonces prosofón persona es un concepto polisémico tiene mucho significado pero el concepto más realista supone al hombre como una unidad sustancial de cuerpo y alma esa unidad sustancial tiene un principio material un principio espiritual es sustancia sustrato es sujeto es sujeto de predicaciones todo lo que se pueda predicar de esa realidad se lo predica de un sujeto de algo que está subteniendo los predicados las propiedades las predicamentas es sustancia individual y es individual por dos razones por una razón física y una razón metafísica la razón física es que la forma habita en un cuerpo por eso es individuo porque la materia es principio de individuación y es es individuo porque tiene ADN propio digamos tiene ADN propio y la materia es principio de individuación y además la potencialidad de las células totipotentes se da justamente en un movimiento intrínseco del desarrollo es sustancia individual de naturaleza racional es decir la naturaleza de ese viviente es la naturaleza de una esencia racional de un ser que por esencia es un ser racional entonces esa es la definición de persona y el ya concebido tiene todas las características que acabo de mencionar claro de allí que esto que pareciera tan simple decir bueno tiene ADN propio porque otro de los argumentos es en el caso que me ponga del lado de la mujer de la madre bueno es mi cuerpo y yo decido sobre mi cuerpo bueno uno de los argumentos para rebatir esto es cuidado tiene ADN propio ya esta célula que se está formando entonces hay algo distinto a tu cuerpo hay alguna otra cosa que se le pueda agregar a esto es muy simple hay que basarse en las palabras si yo si vos tenés mil dólares o cien dólares y yo los hago un bolito y me los meto en la boca ya son míos está en mi cuerpo pero no es mi cuerpo una cosa es estar en el cuerpo de otro una cosa es brotar del cuerpo de otro pero otra cosa es ser el cuerpo de otro si el embrión fuese el cuerpo de la mujer entonces la mujer tiene dos cuerpos hay dos personas o la mujer tiene un alma en dos cuerpos distintos digamos entonces parecería que el embrión tiene una forma que no tiene una forma digamos que la forma de la mujer es la forma del ya concebido y si el ya concebido es varón entonces la mujer vendría a ser como hermafrodita no se puede sostener eso está en el cuerpo de la mujer pero no es el cuerpo de la mujer como hay un montón de cosas que están en nuestro cuerpo pero no son nuestro cuerpo por ejemplo si yo como la comida hasta ser digerida la comida está en mi cuerpo pero la comida no es mi cuerpo el ya concebido está en el cuerpo pero no es el cuerpo de la mujer si yo si fuera el cuerpo de la mujer al ser al ser parido por así decirlo al dar a luz bueno ahí si se podría hablar de corre en riesgo la vida de la mujer si fuera del cuerpo el que se está pariendo así mismo ¿no es cierto? claro claro es absurdo explicarlo es absurdo porque la idea es absurda entonces no uno tiene que caer en el ridículo para mostrar cómo es la cuestión de que es mi cuerpo no está en tu cuerpo pero ese no es tu cuerpo de hecho cuando vos abortás no estás abortando tu cuerpo estás abortando el cuerpo de otra persona que va a ser tirada a la basura ¿no? claro de hecho está este eufemismo que es interrupción voluntaria de labor interrupción voluntaria del embarazo perdón que en realidad bueno no se trata de una interrupción porque no es algo que se vuelve a reanudar no se puede reanudar bueno la palabra interrupción viene de interruptus ruptus viene de ruptura romper es romper un proceso entre el inicio y la terminación entre el inicio y la terminación en el medio se rompe ese proceso para reanudarlo posteriormente bueno pero para que suceda la interrupción tiene que haber dos entre el proceso de terminación del proceso y el proceso de comienzo en el medio está la interrupción si la interrupción no es el medio sino que es el fin ya no hay dos entres por lo tanto la palabra interrupción no vale el latín te lo explica muy bien y no vale la palabra interrupción si a veces tenemos que caer en el ridículo por así decirlo como lo acabas de esquematizar vos bien ¿por qué es tan difícil debatir sobre aborto? ¿por qué crees vos que es tan difícil incluso dentro de la feligresía cristiana? y porque hay que tener preparación en muchos campos de la ciencia humana de las ciencias naturales y bueno la verdad que cuesta mucho ¿no? porque los que se dedican a la filosofía la mayoría no son cristianos y los que son cristianos la mayoría no hace filosofía entonces realmente los que tienen formación filosófica y conocen la palabra de Dios y además conocen al hombre y son realistas y tienen formación científica son muy pocos por eso es muy difícil otra pregunta que te quería hacer bueno acá Ezequiel de hecho hace un comentario parecido a lo que vos haces el gran problema del debate del aborto es la confrontación entre creyentes y ateos debatir con ateos es muy complicado bueno quizás por esta cuestión el ateo quizás tiene esto de si vos sos cristiano ya no estás calificado para opinar de hecho es lo que le está sucediendo al juez que apeló en contra de la ley está queriendo ser sacado del medio está bien pero yo pienso que hacen mal en asociar aborto con ateo y provida con cristiano porque no hace falta ser cristiano para defender la vida Aristóteles no era cristiano Platón no era cristiano hay un montón de filósofos realistas que estarían en contra de todas de todas estas deshumanizaciones a ver la filosofía de Aristóteles te lleva a respetar la vida desde la concepción aunque Aristóteles políticamente no la hayas respetado porque no todos los filósofos son consecuentes con su filosofía eso lo explica muy bien Schopenhauer así que no yo estoy de acuerdo que nosotros los cristianos tenemos más armas para combatir pero yo no diría que el provida es cristiano y que el ateo es pro aborto digamos me parece que esa es plantear un escenario que del cual se valen los progresistas para decir que en el fondo la que está detrás de esto es la iglesia yo diría que no que que no hace falta ser cristiano para ser pro vida que es que es importante ser cristiano para tener las armas sobrenaturales para dar la batalla en el terreno de no combatir carne ni sangre sino principado y potestades y huestes celestiales pero no no plantearía yo ese escenario así como que equivale provida el que está defendiendo los mambos del cristianismo y pro aborto es el que tiene el mambo de los ateos me parece que que un escenario que que no no nos no nos ayuda a nosotros lo que damos esa batalla porque si no se indisponen los otros a decir ah este viene con argumentos cristianos y los argumentos cristianos sirven para aquellos que aceptaron la revelación de Dios pero nosotros tenemos que debatir en el congreso y al congreso les importa un pepino lo que dice Levítico 2.28 y no tiene por qué importarle realmente o sea yo reconozco que al legislador no tiene por qué importarle lo que dice Levítico 2.28 al legislador lo que le tiene que importar es lo que dice la razón y lo que la razón descubre del hombre es por eso que nosotros cuando debatimos con alguien que no acepta voluntariamente la autoridad de la revelación no tenemos que darle bibliazo lo que tenemos que hacer es entender con la razón cómo poder argumentar con la razón aquel que acepta los argumentos racionales porque el ateo puede aceptar mis argumentos racionales lo que el ateo nunca va a aceptar es que yo le diga que no puede abortar porque Dios dice en Levítico 2.28 que no hay que abortar entonces nosotros con los cristianos tenemos la autoridad de la revelación pero con los ateos tenemos la autoridad de la razón con los griegos me hago griego para salvar a los griegos y con los hebreos me hago hebreo para salvar a los hebreos así dice San Pablo y me parece que esa es la astucia que tenemos que tener nosotros hacerme griego con los griegos muy bueno Johnny lo que estás comentando antes de hacerte la siguiente pregunta que tiene que ver justo tenía que ver con esto acá Mónica dice me parece que reducir el debate cristianos versus ateos es simplificar bastante el tema el debate es más profundo y complicado por lo tanto es más difícil de discusión y agrega estamos llegando a un punto donde en lo particular yo me siento discriminada por defender la vida hasta subestimada intelectualmente o por lo menos eso quizás nos hacen creer las minorías las minorías poderosas por lo menos entonces Johnny vos nombraste el uso de la razón y como la Biblia también lo menciona como una facultad con la razón bueno como cristianos entendemos que estos debates lo metemos a Dios de por medio cuando hablamos con cristianos sobre este tema que incluso hay cristianos que defienden las tres causales ¿sí? bueno para los que no saben las tres causales a ver si no me equivoco es por violación por peligro de muerte de la madre y enfermedades graves del bebé esas son las tres causales entonces Johnny ¿cuáles serían los argumentos racionales que vos considerás claves? tres biología filosofía y derecho la biología dice que el ya concebido es un nuevo individuo de la especie humana la filosofía dice que todo individuo de la especie humana es persona humana sustancia individual de naturaleza racional y el derecho dice que toda persona humana tiene derechos humanos en particular el artículo 75 inciso 22 de la constitución nacional argentina sostiene que se han incorporado tratados internacionales como el pacto de San José de Costa Rica la convención por los derechos del niño la declaración de los derechos humanos en los cuales se consagra el derecho a la vida desde la concepción y se entiende por niño todo ya concebido hasta los 18 en el 75 23 la constitución manda al parlamento a dictar una ley de protección integral al ya concebido y a la madre y en ese sentido van todas las leyes inferiores entonces siempre hay que partir de lo que dice la ley superior que es la carta magna porque toda ley que vaya en contra de un derecho constitucional queda casi derogada tácitamente tácitamente entonces si la ciencia dice que hay un nuevo individuo de la especie humana si la filosofía realista dice que todo individuo de la especie humana es persona humana y el derecho dice que toda persona humana tiene derechos humanos entonces no hay vuelta no hay cómo rebatir entonces te tenés que ser fuerte en biología fuerte en filosofía y fuerte en derecho si sos fuerte en biología en filosofía y en derecho sos imbatible ahora cuando se presentó el debate en el congreso había gente que realmente iba preparada en estas cuestiones bueno si bien por ejemplo a Agustín Laje no lo han invitado pero él es alguien que está preparado en estas cuestiones por ejemplo dentro de de varios ¿por qué crees que en el caso de la Argentina y la mayoría de los países de Latinoamérica se ha perdido este debate a favor de salvar la vida del niño por nacer? ¿no bastaron los argumentos? ¿es una cuestión de convencer? no, no lo que pasa es que la iglesia está perdiendo la batalla la iglesia se ha dormido los cristianos nos hemos achanchado entonces nosotros estamos encerrados en los cuatro en las paredes de los templos vamos al culto a la misa cantamos gritamos oramos leemos hablamos charlamos cerramos el templo y nos vamos a la casa no tenemos un compromiso comunitario que trate de sembrar valores en la comunidad porque la fe se hace tradición y la filosofía se hace cultura nosotros los cristianos no hicimos tradición de nuestra fe nosotros los cristianos evangélicos no hicimos tradición de nuestra fe y no hicimos cultura con nuestra filosofía primero porque no estudiamos filosofía y segundo porque no creemos en las tradiciones entonces nosotros los evangélicos que no creemos en las tradiciones y que no hacemos filosofía no podemos generar una cultura y no podemos generar una tradición ahora decime un pueblo que no tiene tradición y que no tiene cultura ¿de dónde va a sacar sus valores? si la cultura la hacen los progresistas si a la tradición la crean los progresistas entonces el problema nuestro es que nosotros tenemos ideologías que no nos permiten entender esta cuestión hacer un buen diagnóstico y una buena terapia bueno por eso será que hoy por ejemplo hablando del progresismo que se ha metido en tantas iglesias colgadas la bandera por ejemplo LGBT dentro de los templos o a principio de mes si no me equivoco fue el sisma de la iglesia católica a favor del matrimonio igualitario y como muchos curas y sacerdotes casaban de todas formas acá hay una pregunta Jonathan que de alguna manera medio que fue respondida pero no la quiero dejar pasar el defender la vida es combatir contra el aborto o defender la vida es a través de la razón bueno la pregunta está planteando una falsa dicotomía se defiende la vida a través de la razón digamos no 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 tenemos otra que la razón nosotros si nosotros no usamos la razón no ganamos esta batalla bien acá Lautaro hace este comentario que me parece que está bueno eso nos pasa por querer ser como otros países somos como los hebreos pidiendo un rey como las sociedades vecinas bueno así es nosotros identificamos que ser progreso que progresar que ser culto es ser culto a la europea entonces queremos adaptar la cultura europea a nosotros y no nos damos cuenta que Europa se hizo a sí misma a través de la secularización del ateísmo del racionalismo y que esa cultura a nosotros no nos pega porque nosotros en latinoamérica no somos ni en hispanoamérica no somos ni secularistas ni ateos ni progresistas ni ilustrados ni racionalistas acá hay una pregunta que hace ese quien ¿qué pasaría si se modificara la constitución? digo quizás ganas no falten por esto ¿no? porque vos recién hablabas de tres argumentos fuertes la biología la filosofía y el derecho ¿qué pasa cuando te cambian el derecho? y bueno nos queda el derecho natural nosotros tenemos hoy el derecho natural y el positivo y nos quitan el positivo nos queda el más importante que es el derecho natural ahora el derecho natural es expresión de una cultura nosotros tenemos que sembrar en la cultura los valores cristianos para que esos valores vayan fermentando el derecho y poder proyectarse positivamente pero nosotros los cristianos evangélicos estamos muy lejos hermano estamos muy lejos de sembrar una cultura cristiana de hacer una cultura cristiana estamos muy lejos realmente la iglesia católica está más cerca que nosotros si hay algo que nos debemos nosotros es charlar sobre la relación entre fe y cultura hay un teólogo muy bueno que se llama ya me voy a acordar el nombre Cristo y la cultura escribió un libro que se llama así Cristo y la cultura y nosotros tenemos que desarrollar esas relaciones esas relaciones para poder inculturizar al evangelio y para poder evangelizarle a la cultura te traje dos conceptos que capaz que en tu iglesia no se hablaron nunca yo no sé si alguna vez un pastor de tu iglesia dijo que hay que evangelizarla a la cultura y que hay que inculturizarlo al evangelio ves es el trabajo que tenemos que hacer nosotros en mi en mi iglesia ese tema ese tema casi nunca se tocó puede ser esto de no dejar que el mundo se meta en la iglesia es esto de la inculturalización de la iglesia es sacarle la cultura no 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 todo lo contrario el evangelio tiene que echar raíces en la cultura el evangelio no es una cultura pero se hace cultura el evangelio tiene que echar raíces en los pueblos en la cultura de los pueblos el evangelio tiene que fermentarla a la masa leudarla a la masa y para eso tiene que echar raíces en la cultura si el cristianismo de nosotros está ahí en la superficie y no se mete en la cultura no la puede fermentar que va a fermentar si no está adentro vos para fermentar tenés que meterte adentro de la masa no se fermenta la masa de afuera de la masa y si la biblia dice que el evangelio tiene que fermentar la masa entonces se tiene que inculturizar el evangelio el evangelio se tiene que llenar de cultura para poder evangelizar la cultura nosotros el compromiso que tenemos es con hacer una cultura evangélica son conceptos que las iglesias evangélicas no tratan no conocen yo te hablo de este tema y seguramente vos decías un tema nuevo para mí y como nosotros ni siquiera lo pensamos al tema vos te podés imaginar que lo vamos a trabajar cómo vamos a hacer algo si ni siquiera entendemos lo que hay que hacer nosotros los evangélicos estamos lejos lejos o sea yo realmente quiero transmitir esperanza porque es Dios el que es soberano y él hace su historia y él hace la historia pero nosotros como iglesia estamos lejos de ganar la batalla pero lejísimo nosotros todavía no nos dimos cuenta lo que está pasando no hicimos un buen diagnóstico imagínate vamos a estar en la terapia el médico da la terapia después de haber estudiado el síntoma y haber hecho un buen diagnóstico nosotros en la iglesia no tenemos ni siquiera hecho el diagnóstico correcto estamos lejísimos nosotros en la iglesia muy lejos a nosotros nos faltan por lo menos 300 años de sufrimiento para empezar a entender qué es lo que tiene que hacer la iglesia interesante esto que plantea Johnny es una suerte de resignificar el cristianismo hoy más que nunca por todo esto que incluso ideologías que se mezclan porque uno puede decir bueno nos tenemos que meter en la cultura pero cuidado con la integridad del cristiano en ese afán de interiorizarse qué pasa allí es cierto acá hay una pregunta de Wilbert dice si la forma o el ser estaría determinada por el universo natural en última instancia el sujeto nada le impediría poner y manipular la naturaleza del individuo o la vida del embrión no entendí la pregunta bueno ¿vos me la puedes traducir? no pero le pedimos que que la referí la puede reformular con otras palabras porque a ver seguramente un defecto mío yo no estoy entendiendo a ver si la forma o el ser de qué del hombre estaría determinada por el universo natural en última instancia al sujeto nada le impediría poner y manipular la naturaleza del individuo la vida del embrión no yo diría que no que de cierta manera la forma de las cosas surge de la naturaleza de las cosas no 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 yo pienso que al revés si nosotros respetásemos más las formas determinantes de la naturaleza no nos creeríamos con derechos a poder bueno me parece que se le cortó un poquito a jonathan me escuchas ahí volvió se te cortó lo último no que al revés que si respetásemos más la naturaleza y sus determinaciones esto no pasaría ok bueno joni volviendo un poquito sobre el aborto que es el tema que nos toca hoy cuáles son los intereses que hay detrás de esto por qué el mundo decide votar esta ley o estar a favor por más que la votación lo tenga un puñado de personas por qué el mundo se encuentra a favor de esto porque hay que expandir el mercado hay que expandir el mercado y antes no se podía vender fetos no se podía hacer crema con los fetos no se podía vender operaciones de sexo y hay que ampliar el mercado y para ampliar el mercado la izquierda tiene la ideología de género y el aborto para que los grandes capitalistas puedan seguir haciendo negocios ahora eso si lo miramos a gran escala pero desde tu opinión obviamente es esa mujer o ese hombre que milita a favor de y que vamos a suponer que no está enganchado en ninguna de estas asociaciones como la IPPF con fines de lucro ¿no es cierto? pero cuya ideología apoya el aborto ¿por qué crees que se genera esto? porque el progresismo ha generado cultura y nosotros los cristianos no y la mayoría de la gente toma lo que está en la superficie de la cultura y lo que está en la superficie de la cultura es el trabajo de los progresistas nosotros no hicimos cultura cristiana ¿cuál es la cultura cristiana? relatame cuál es la cultura cristiana que tenemos nosotros no tenemos ninguna que bueno claro si hoy lo que la sociedad entiende por cristiano es la iglesia católica y le podríamos llamarla como la etapa oscura o todo lo malo que en algún momento pudo llegar a ser la iglesia católica ¿no es cierto? es como también bastante obviamente se realiza un sesgo más que interesante pero allí también hay algo importante en esto que se pide la separación de iglesia y de estado no es por una cuestión creo yo que la iglesia se mete en las decisiones políticas sino que eliminando a la iglesia se elimina de alguna forma esa conciencia moral es la última sombra de conciencia moral porque digo quizás acá no haya católicos nosotros por ejemplo no somos católicos pero la moral es la misma en términos morales son los mismos ¿no? y estas leyes como otras más que se vienen y que ya se están votando van y atacan justo en contra de lo que es la moral bíblica de hecho por eso se debe pedir en mi opinión la separación de iglesia y de estado no 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 nosotros los evangélicos no tenemos que pedir la separación de la iglesia y el estado en el sentido que buscan los progresistas nosotros tenemos que plantear la distancia la diferenciación pero no la separación separar es cortar y cortar es secular ¿no es cierto? entonces decir que la iglesia y el estado tienen que separarse es decir que la iglesia no tiene derecho a transmitir los principios del evangelio al estado a las leyes y a la cultura y justamente ese es el problema que nosotros estamos sufriendo aquellos que han buscado hace años porque la separación de la iglesia y el estado es un plan de la masonería no surge de Lutero el plan no surge de Calvino es la masonería la que ha creado este proyecto que nosotros los evangélicos enarbolamos pero cuando se está diciendo separación de la iglesia y el estado se le está diciendo a la iglesia católica que es la única que está dando esta batalla realmente es así es la única que como iglesia está dando esta batalla vos sacala a la iglesia adventista y en la Argentina sigue como sigue igual vos sacala del país a la iglesia metodista el país sigue igual acá la que está sosteniendo la moral cristiana y lo digo como teólogo protestante yo he escrito cuatro libros de teología evangélica es la iglesia católica entonces cuando nosotros decimos iglesia católica vos no te metas en el estado que le estamos diciendo no siembres principios evangélicos en la cultura no queremos la tradición católica en el pueblo no queremos la moral cristiana en las leyes no queremos educación religiosa en las escuelas y a quien le estamos haciendo el juego cuando nosotros planteamos eso si se deja de enseñar religión en las escuelas si las leyes no van a reflejar la moral católica si la tradición católica no va a ser por lo menos el etos del pueblo hispanoamericano detrás de eso no venimos nosotros los evangélicos detrás de eso viene la masonería detrás de eso vienen los ateos detrás de eso vienen los progresistas yo les tengo que hacer un tirón de oreja a los evangélicos a los mormones a los testigos de jehová a los adventistas a los metodistas a los bautistas cuando empiezan a realborar acá en salta los que han dicho que no se tienen que enseñar religión en las escuelas fueron las iglesias evangélicas y aquí y quien viene después de que la iglesia la iglesia católica perdió la batalla de enseñar religión en las escuelas vino la iglesia evangélica no vinieron los progresistas vino el partido obrero entonces nosotros no seamos idiotas útiles de los progresistas cuando nosotros queremos destruir la eficacia de la iglesia católica en la Argentina cuando caiga la iglesia católica caemos nosotros también nosotros pensamos que cae la iglesia católica y nosotros seguimos en pie y viene triunfante la iglesia protestante minga hace tres años el obispo de la iglesia metodista estaba defendiendo en el congreso el aborto hace cinco años el obispo Frank de Nulli Brown de la iglesia metodista defendía el aborto la ideología de género la separación de la iglesia todo eso son mambos de la masonería yo quiero que se destruya la iglesia católica porque pienso que detrás de la iglesia católica van a venir los bautistas van a venir los anglicanos los previterianos se cae la iglesia católica y nosotros nos caemos detrás porque la iglesia católica es la institución cristiana que está sembrando la tradición cristiana y está haciendo cultura cristiana nos puede gustar no nos puede gustar pero nuestro enemigo no es la iglesia católica nuestro enemigo no es la iglesia católica cuando nosotros queremos destruir la eficacia de la iglesia católica en el pueblo no le estamos haciendo el juego a Cristo le estamos haciendo el juego a la masonería a Satanás le encanta que los evangélicos digan la separación de la iglesia y el Estado porque ese plan ha creado la masonería y no vas a creer que en el protestantismo no trabaja la masonería si querés en otro programa yo te doy la lista de que los líderes mundiales de las iglesias evangélicas son todos masones y a la iglesia metodista en la Argentina cuando se hace una asamblea los que deciden quién va a ser obispo en la iglesia metodista argentina son los masones y los últimos 14 obispos de la iglesia metodista fueron en su mayoría masones y hoy podés buscarlo obispo de la iglesia metodista Jaramillo Jara Víctor Jara no sé cómo se llama defendiendo el aborto en el Congreso y buscamos la separación de la iglesia y el Estado defendiendo el aborto en el Congreso usted ponga en internet en Youtube ponga obispo de la iglesia metodista por favor del aborto habló en nombre de todos los metodistas del país defendiendo el aborto ahora yo te pregunto ellos hicieron una asamblea para preguntarle a los metodistas qué piensan sobre el aborto sabes por qué no porque la mayoría de los metodistas están en contra del aborto y por qué el obispo va y habla en nombre del 90% de los metodistas que está en contra del aborto porque detrás está la masonería y la única iglesia que puede mirarlo a Cristo y decir estamos dando la batalla es la iglesia católica es la iglesia católica porque está poniendo científicos abogados filósofos y yo te puedo decir que los grandes argumentos en contra del aborto yo no los aprendí de la iglesia adventista no los aprendí de la iglesia metodista no los aprendí de la iglesia bautista los aprendí con la iglesia católica entonces ojo con querer destruir a la iglesia católica ojo con erosionarla a la iglesia católica nuestro enemigo no es el otro cristiano nuestro enemigo no es el otro hermano nuestro enemigo no son los cristianos los otros cristianos eso hay que entender muy bien porque si nosotros no hacemos un buen diagnóstico somos idiotas útiles disculpame que me haya puesto intenso es un tema que a mí me importa que se quede clarísimo que los evangélicos que militan en contra de la iglesia católica están trabajando para Satanás porque nuestro enemigo nunca es el otro cristiano nuestro enemigo nunca es el otro hermano si querés yo te dedico una una entrevista entera a justificarte porque nosotros los cristianos tenemos que estar unidos está bueno lo que planteás creo que el enemigo el enemigo se disfraza de un montón de cuestiones ¿no es cierto? y bueno en esto que estamos hablando justamente el aborto ideología de género se puede hablar también bueno y todo lo que eso conlleva la eutanasia allí tenemos el ecologismo también el globalismo todas estas ramas de un mismo árbol son del árbol de Satanás ¿no es cierto? enmascarado en distintas cuestiones creo que es un momento en el que en vez de preocuparnos en en pelear por así decirlo por cuestiones teológicas bueno dejarlo y entender me parece llevar luz al mundo principalmente en estas cuestiones morales que son las que están oxidando por así decirlo es que hay gente que no entiende esto yo para ir cerrando te digo te digo lo último me parece importante hay un cura que le hicieron una entrevista y se despachó en contra de Lutero ¿no te parece que nosotros estamos en época donde venga un cura a querer echarle tierra a Lutero cuando nosotros tenemos que estar más juntos que nunca hermanos cuando a vos te están cacoteando el rancho vos tenés tiempo para pelearte con tu hermano que está dentro de la casa cuando te están cacoteando el rancho vos no tenés tiempo para pelearte con tu hermano entonces yo me me prendí en esa lucha teológica ¿no? y empecé a argumentar teológicamente en contra de la teología católica pero me di cuenta que ese no es el momento no es el momento de que nosotros nos ataquemos entre nosotros yo te ofrezco una entrevista para que hablemos solamente de ecumenismo yo te pongo en la mesa 30 libros sobre ecumenismo te doy versículos bíblicos te doy 300 versículos bíblicos para que se entienda perfectamente qué es y qué no es el ecumenismo te lo ofrezco te lo ofrezco para que nosotros lo podamos trabajar porque porque si no entendemos eso nosotros no vamos a hacer un buen diagnóstico porque nos vamos a empezar a pelear entre nosotros y como dice Martín Fierro los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera que es lo que dijo Jesús en el capítulo 17 de Juan que ellos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que me enviaste y ya estoy escuchando un evangélico con la arrogancia de decir no pero los católicos no son cristianos acá los únicos cristianos somos nosotros los bautistas acá los únicos cristianos somos nosotros los metodistas los únicos cristianos somos nosotros los adventistas bueno si alguien piensa que para salvarse la gente tiene que entrar en su denominación la verdad que no entendió nada de la biblia no entendió nada de la gracia no entendió nada del evangelio ¿sí? entonces esas son las charlas que tenemos que tener nosotros no solamente para que entendamos nosotros los evangélicos porque yo cuando soy crítico soy crítico con los míos ¿para qué voy a ser crítico con los otros? si yo no soy crítico con los míos no tengo derecho a pedirle críticas a nadie entonces estas son las cosas que tenemos que entender yo te ofrezco que hagamos una entrevista en dos semanas donde hablamos exclusivamente de ecumenismo dale está buena está bueno Johnny bueno no sé si estás ya con el tiempo justo vos tengo cinco minutitos yo te escuché en un video hablar sobre que vos estuviste en un momento militando en una facción progresista me parece un lindo testimonio si lo podés contar en cinco minutos y cómo cómo saliste digo porque esto que que nosotros decimos bueno es una batalla y es como que ya están perdidos el progre está perdido o el ateo está perdido nos podés contar en cinco minutos digo tiene que ver con el aborto porque vos militabas en una asociación católica para decidir no yo estuve yo estuve en una yo estuve en uno de los encuentros pero yo militaba en una organización que se llama descamisado corriente peronista descamisado peronismo de izquierda pero yo era marxista la filosofía a mí me salvó Dios a través de la filosofía Dios me hizo entender por dónde son las cosas por dónde van las cosas Dios a cada uno le habla como le tiene que hablar a alguno le puede hablar a través de un hermano a otro le habla a través de un proceso a otro a través de una enfermedad Dios habla con cada uno de distintas maneras pero siempre a través de Jesucristo Jesucristo que es el verbo te habla a través de la palabra Jesucristo que es el logos te habla a través de la razón Jesucristo que es el señor de la historia te habla a través de la historia Jesucristo que es la vida te habla a través de la vida entonces yo he podido aprender a través de la filosofía de santo Tomás de Aquino a estructurar un razonamiento clásico un razonamiento realista porque yo a mí mi religión me había hecho progresista yo era metodista y defendía todo lo que defiende hoy la iglesia metodista que está gobernada por los mazones desde que por lo menos desde que nació acá la yema en el siglo XIX que la iglesia metodista está gobernada por los mazones esto es así esto es así o quien trajo a las maestras metodistas de Estados Unidos las trajo Sarmiento y cual fue el vínculo entre Sarmiento y las maestras metodistas la mazonería la mazonería porque la mazonería no es que está fuera de la iglesia metodista la mazonería está dentro de la iglesia metodista eso te lo puedo probar cuando quieras entonces yo que era metodista que era y estaba defendiendo la cultura de los mazones yo decía separación de la iglesia y el Estado educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir ese lema lo inventó la iglesia metodista hace 30 años cuando el partido obrero todavía ni siquiera hablaba del aborto la iglesia metodista militaba el aborto antes del partido obrero el partido obrero es retaguardia al lado de la iglesia metodista la iglesia metodista es la vanguardia de la misión de Satanás en Latinoamérica si ustedes quieren saber lo que quiere hacer Satanás en 200 años estudien lo que quiere hacer hoy la iglesia metodista en el país gracias Johnny bueno como para de alguna manera cerrar y decir hay esperanza y digo a veces puede surgir esto bueno porque hay que hablar de esto y si llegara de llegar a escuchar una chica que ya abortó que lamentablemente podríamos decir ya abortó entonces que le estamos condenando o no si me queda un minutito me queda un minutito a la mujer que quiere abortar le decimos la abrazamos y le decimos estamos con vos no queremos que lo hagas te protegemos te cuidamos ve y no peques más gracias Johnny bueno te despido muchísimas gracias gracias me quedo con la gente la verdad que fue un lindo momento hacía tiempo que quería hacer este vivo hablando un poquito sobre el aborto que es algo que a los argentinos particularmente y cristianos nos toca de cerca por la nueva ley ahora está en una suerte stand by por la apelación que hizo el juez veremos cómo se resuelve pero no sería de extrañar que se vuelva a retomar y a cumplir entendamos esto no estamos para juzgar como bien dijo Johnny como un concepto bíblico estamos para abrazar para decirle te entendemos entendemos por lo que estás pasando pero no lo hagas Dios tiene un propósito para vos Dios Dios tiene un propósito para ese niño por nacer Dios pensó en este niño por nacer aunque haya sido concebido en la peor de las condiciones aún antes de la concepción del mundo y tenemos que hacer este acompañamiento y esto como iglesia como iglesia tenemos este llamado a acompañar a acompañar a particularmente mujeres en esta situación que quizás ya hayan tomado esta decisión o estén a punto de acompañar contener ¿está bien? y me parece lo último para destacar que en el caso que ya haya abortado lamentablemente bueno estemos allí no para juzgar sino para contener para animar para brindar ayuda emocional y para decirle que Dios la puede perdonar si ella así quiere el perdón está allí por gracia y la salvación siempre se mantiene muchísimas gracias gracias a todos para los que les interese compartan este este video pueden seguir a Jonathan en las redes sociales les voy a dejar un curso que hace Jonathan yo en lo particular lo estoy haciendo y me gusta mucho tiene que ver con filosofía y cristianismo hay curso filosofía jcr arroba gmail.com le escriben un mail a él para tener más información pueden seguirlo por las redes sociales Jonathan Ramos de YouTube y ver todos los videos que hace el que quiere colaborar con este canal puede adquirir este libro que se llama lo voy a poner más acá si la luz no me encandila por la corona de la vida escribiendo un mensaje privado al Instagram de arroba biblia así muchísimas gracias a todos que tengan buen fin de semana feliz sábado también hasta la semana que viene chau chau todo y todo x a todo